Bueno, Francisco, el Papa del fin del mundo, el mismo se autodenominó así en sus primeras palabras, ¿no? Instantes después de haber elegido Papa. Su elección llegó, Dani, después de otro hecho histórico, que fue la renuncia de un pontífice, como fue Benedicto XVI, el primer Papa que decide abandonar el trono de San Pedro en 600 años. Puntualmente sucedió el 13 de marzo de 2013. En este año el cónclave eligió para reemplazar a Josep Ratzinger y él decidió llamarse Francisco en honor al santo de Asís.